Hola muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy El video de hoy quiero hablarles de un tema que es bastante denso Espero no fracasar en el intento de hacerlo liviano y hacerlo fácil de entender Es un tema que se llama Bolt de opciones Esto es básicamente algunos tips para comprender como el mercado de futuros funciona en DeFi Reiteradas veces en el canal he dicho que no estoy de acuerdo y no invierto en los futuros normales Que manejan los exchange centralizados como Binance, como Wobby, etc Porque realmente para mi esa forma de futuros son apuestas Es una apuesta en la cual yo pongo un capital y digo apuesto que el precio de Bitcoin va a subir Y si el precio de Bitcoin sube, gano, pero si baja, pierdo En ese tipo de apuestas yo nunca tengo el cripto activo O sea, no tengo los atochis, no tengo los tokens de Bitcoin No soy propietario de nada, simplemente estoy haciendo un case por una apuesta Si la apuesta sale positiva o a mi favor Con la decisión que yo tomé, si el precio subía y subió, gané Si el precio bajó y yo dije que subía, perdí, así de simple Por eso me parece que no le hace nada bien al mercado A todo el ecosistema cripto y mucho menos con el nivel de apalancamiento De un 50X, 100X, 200X Eso realmente para mi lo convierte en un casino En un sistema de apuestas Y eso no tiene nada que ver con inversión Con educación, con entendimiento de cómo funcionan los futuros en DeFi Entonces quise hacer este video Voy a tratar de ser lo más elocuente y lo más didáctico posible Para que ustedes lo puedan entender Y de pronto por mi afán de hacerles llegar la información No incurran en el error de parcializarlos o de segmentarlos Y que de pronto ustedes se pierdan esta oportunidad de indagar mejor sobre este tema Entonces entremos por materia Recuerden que mi nombre es Freddy Camacho Estamos en este canal que se llama Cryptonomy Que es la abreviatura entre Cryptocurrencies y Economía Cryptonomy es para mi la mejor forma de entender esto Ya estamos en una criptoeconomía Eso es innegable Y Cryptonomy para mi resume todo lo que siempre quise hacer Que era cómo despegarnos del sistema financiero corrupto y manipulado que existe Y cómo podemos hacer nuestra propia economía Entonces quiero recordar que ninguna de las informaciones que comparto en el canal Debe ser tomada como una recomendación, consejo o sugerencia de inversión O señal de compra de venta La idea es que ustedes siempre realicen por su cuenta Sus propios análisis, investigaciones y validaciones Y que tomen las decisiones basadas en sus propios hallazgos Y sus propias conclusiones Y que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad De sus inversiones y sus portafolios Una vez aclarado esto entramos en materia Entonces hay que tener en cuenta y tener claro estas definiciones La primera es Strike Price Para los que alguna vez jugaron béisbol Recuerden que cuando bateábamos al aire y no le damos a la pelota Eso era un strike A los tres strikes nos ponchaban y salíamos del turno Esto es algo muy parecido El strike price es como un precio que se utiliza Para saber cuando ganamos o perdemos Entonces es el precio específico o trigger Al que se compra o se vende un criptoactivo colocado por un inversor Entonces aquí hay una enorme diferencia entre el mercado de futuros normal Y el mercado de futuros dentro de DeFi Porque aquí nosotros tenemos nuestro propio criptoactivo Tenemos nuestros Solanas, nuestros Bitcoin, Ethereum, etc ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos poniéndolos dentro de un contrato Para comprar o vender Y ya les voy a explicar en detalle Cómo funciona esto del strike price Otro término o definición importante Calls Que para efectos prácticos y pasado al español Esto es compra Es el precio fijado por el holder O sea el tenedor del criptoactivo O el criptoasset Para comprar un criptoactivo Un holder compra o hace un call Cuando cree que el precio del criptoactivo va a subir ¿Qué es el put? Es una venta Es un precio fijado por el holder para vender un criptoactivo Un holder vende o coloca una acción de puts Cuando cree que el precio del criptoactivo va a bajar ¿Ya? Entonces, ¿Qué otras definiciones debemos tener en cuenta? El cover call Cover call es un término que se refiere a una transacción financiera En la que el inversor que vende opciones de compra Posee una cantidad equivalente del valor subyacente Putzalín Es un contrato que otorga al comprador de la opción El derecho, pero no la obligación de vender O vender en corto Una cantidad específica de un valor subyacente A un precio predeterminado dentro de un marco de tiempo específico Yo sé que a muchos de ustedes esto les sonará a chino y a gringo Pero es importante que manejen estas definiciones Ya con el eje pro práctico que preparé Creo que la cosa se pone mucho más fácil de entender ¿Qué es el cash security put? Es la opción de venta garantizada en efectivo Que implica escribir una opción de venta Y al mismo tiempo reservar el efectivo para comprar las acciones si se asignan ¿Esto en español qué es? Que si uno pone un solana a vender Tiene que demostrar que sí tiene ese solana Y tiene que colocarlo ahí en la plataforma Para demostrar que sí lo va a vender ¿Qué es la fecha de expiración? Dentro de los futuros Dentro de DeFi Todas las opciones Tienen una fecha de expiración Esa fecha de expiración Es donde uno decide como inversor Si sigue Se mantiene o se retira ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejemplo Aquí Lo diseñé ahí en Paint Para que pudiéramos entenderlo Como lo más práctico posible Entonces a este lado tenemos Call A este lado tenemos Venta o Put Entonces Están los dos escenarios ¿No? Está el escenario en que yo creo que el precio va para arriba Y está el escenario en que creo que el precio va para abajo Entonces voy a ir descubriendo estos cajones Para que sea más fácil De entenderse Entonces aquí Quito este cajón Y voy a suponer que estamos trabajando con Solana Y que esta operación la empecé a hacer el 4 de abril del 2022 En el que el precio de Solana era 80 dólares Sé que ese no es el precio en este momento Pero es un ejemplo Bueno Entonces estas opciones de DeFi Durán solo 7 días Una semana Bueno Entonces por eso aquí tengo el 4 de abril Y el 12 de abril Entonces para entrar en materia y explicarlo gráficamente También hay que entender que es un Prime Un Prime es el derecho a entrar en ese futuro Y ya les explico por qué se paga esto Y con esto también nos aseguramos de tener unos privilegios y unos derechos Entonces se paga el Prime para poder entrar en el futuro Y aquí vamos a suponer que yo voy a entrar con 1.000 dólares Compré 1.000 dólares Los Solana que me alcanzaron a 80 dólares la unidad de Solana Aquí vemos que el precio subió de Solana de 80 a 150 dólares Por lo tanto en estos 8 días yo gané 875 dólares Ese es el escenario ideal con el que todos soñamos Y al que a todos le apuntamos Pero qué pasa si sucede lo contrario Yo digo que va a subir y realmente baja Entonces tengo los mismos 1.000 dólares con los que hice el ejemplo En el escenario de alcista Tengo el mismo punto de partida 80 dólares pero el precio se fue para abajo y cayó a 60 Entonces en vez de tener 1.875 en este escenario alcista Tengo 750 dólares en este escenario bajista Entonces aquí ya está la primera enorme diferencia De este mercado de futuros dentro de DeFi Con un mercado de futuros en un DEX normal Sin tener el criptoactivo Aquí digamos que sí se puede dar una pérdida Pero es una pérdida de 250 dólares ¿Ya? Y el mercado me da la posibilidad de recuperarme porque Como el precio está subiendo y bajando Y si yo me mantengo y continúo en el ejercicio Otra semana puedo recuperarme En un escenario de futuros tradicional, normal No, yo invertí 1.000 dólares El precio se fue para abajo, perdí 1.000 dólares Así de sencillo No tengo ningún tipo de asset o cripto No tengo nada Simplemente no fue el precio que esperaba Se fue al contrario de lo que yo supuse o estimé Estimé, perdí el dinero Aquí ya hay una enorme diferencia Entonces con el put es el mismo escenario Pero a la inversa O sea, yo apuesto que el precio va para abajo Y el precio realmente se fue para arriba Es el mismo escenario de acá Pero hacia el lado contrario Entonces, ¿qué es un call option? Un call option tiene tres aspectos importantes Muy claros y que tenemos que tener en cuenta Tiene una expiración, duran 7 días Tiene un strike price Que es como el precio al que todo se define Digamos que ese es el precio objetivo Si ese precio objetivo Ya con el ejemplo que les voy a mostrar Se va a entender un poco mejor Pero si ese precio objetivo no se toca Y digamos que yo digo que Estoy apostando a subir Pongo un strike price de 220 Y llegó a 200 Gané y no pasó nada Vamos a poner el mismo escenario Puse un strike price de 220 Y llegó a 240 Ahí tengo una pequeña pérdida ¿Ya? Y el premium es como El case o el valor que yo debo pagar Para poder entrar en el futuro ¿Sí? Para poder matricularme o entrar en el futuro Y estar dentro de los inversores Inversores que vamos a participar de ese futuro ¿Sí? Estos son los tres conceptos que hay que tener en cuenta ahí Listo Seguimos con los actores Entonces está la plataforma Hay muchas plataformas Realmente he estado revisando cuatro En este momento les voy a contar Ya hablé de una en el canal Que es Katana Este video debería haber salido antes Pero tuve problemas con algunas fuentes de información Y está saliendo un día después No importa La idea es que ustedes lo revisen Y pues ya han visto una información de Katana Que se la sugiero que primero miren este video Y luego si ya pasen a ver Katana Entonces están los tres actores La plataforma En la cual yo utilizo las opciones de Bolt De opciones Estoy yo como inversor Participando de las Oceans Y está el contrato O el Prime Que cuesta 10 dólares Hasta ahí vamos Lo más sencillo posible Entonces este ya es el Strike Price Digamos que yo estoy entrando aquí Y vamos a suponer que el precio estaba en 80 Yo pongo como O la misma plataforma Esto no lo estoy haciendo yo Esto se hace en automático Quizás me he expresado mal Lo bueno de esto es que yo no tengo que hacer nada Ya la plataforma Está parametrizada Y ya les voy a mostrar Porque esto tiene un porcentaje De éxito bastante alto Porque hay una inteligencia artificial Haciendo todo este estudio Y validación Y estimados del Strike Price Y de la forma en que opera la plataforma Por eso me pareció muy atractivo Y quise contárselos Entonces digamos que la plataforma Ya establece que según el comportamiento Del precio En las últimas semanas Meses y hasta año Estima que el Strike Price Está en 120 Y digamos que está ahorita En el momento en 80 La posibilidad que pase de 80 A 120 o 130 Es muy remota Se puede dar Claro Por la extrema volatilidad Del mercado cripto Pero es bastante remoto Entonces aquí tener en cuenta El Strike Price Y el tiempo de duración Que son 7 días O sea Cada 7 días Cada semana Sabemos como nos fue No hay que esperar un mes Dos meses No 7 días Ese es el tiempo máximo En el que se opera acá Uno puede dejar La inversión En En retroactivo O sea Que siga Funcionando después de 7 días Y yo decido cuando retiro Puedo retirar en cualquier momento Pero si digamos Ya había entrado Y no se han cumplido los 7 días Tengo que esperar A que se cumplan los 7 días Para poder retirar Entonces Con este ejemplo Creo que la cosa Queda un poco más Más clara Vamos a tomar este escenario Con Solana Vamos a suponer Que el precio No ha cambiado Que se empezó Con un Solana Se pagó un Prime De 0.05 Solanas Y el precio No El 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 Strike Price No se tocó O sea Se puso Un Strike Price En 200 Y no llegó allá Entonces ¿Qué pasó aquí? Gané Tenía un Solana Más el 0.5 Del CASE Tengo 1.05 Solana O 210 dólares Ese es el primer escenario El segundo escenario ¿Cuál es? Que el precio Se pone un estimado De 220 Como el Strike Price Y se va hacia abajo Y llega a 150 Entonces El retorno De esta inversión Es del 7% Y se explica aquí ¿Sí? Inicio con un Solana Al igual que en el escenario 1 Pongo Un 0.07 De este retorno De inversión Y al final Estoy terminando Con 1.07 Solanas Pero como el precio Solana Bajó Pues ya no tengo Los Los 200 dólares Del escenario 1 Porque el precio Bajó Pues tengo 160.5 dólares Pero eso no importa Porque realmente Tengo El mismo Solana Con el que arranqué Más La utilidad ¿Ya? Y eso es lo importante Aquí Y esa utilidad ¿De dónde sale? Esos 10 dólares Es que pagamos Todos los participantes De la subasta Se divide Entre el precio Al que cayó El Solana ¿Sí? 10 Dividido entre 150 Da 0.07 Sol Y ese es el que va aquí Entonces El retorno De esta inversión Fue del 7% Y el escenario 3 Que es Digamos Un escenario Que es poco probable Pero es posible Entonces Está lo mismo 7 días Pago mi contrato Mi prime El Solana Espira Se había puesto Como un strike price El 220 Y llegó a 235 ¿Qué pasó aquí? Entonces Tengo una pérdida Del 2% Que se calcula De esta manera 230 Fue el precio 235 Perdón Dividido Entre el valor De Solana Eso me da Esta pérdida De 0 Menos 0.02 Solanas Esa es mi pérdida Entonces Dese en cuenta Que aquí Este futuro Es diferente Diametralmente A los futuros Tradicionales Porque Sí Pueden cristalizarse Y materializarse Pérdidas Pero son pérdidas Aceptables Y normales Del mercado Cripto No es que puse Mil dólares Y en 7 días Ya no tengo nada Cero No Aquí pues Si este escenario Se da Que es muy posible Pero remoto O sea Tiene una Una posibilidad De incidencia Muy baja Digamos que no pasa De un 15% Que eso es bastante Bajo Y Esos son los 3 escenarios Que puedo tener Con un Con una operación Normal De cualquier Criptoactivo Entonces Estas son algunas De las referencias Ya vimos Katana Voy a mostrarles Aquí muy rápido Porque Por tema De tiempo No me quiero extender Hay Exchange Decentralizados Como Z Markets O Sira Markets Con los cuales Podemos hacer Esto nosotros De manera Manual O de manera Personalizada Nosotros Si Entonces Entramos Buscamos Un par Solana Contra USD Podemos poner Un call O un put Si Y podemos Apostarle A A como Creemos Que puede Ir el precio Aquí en el mercado Viendo gráficas O está la opción De utilizar Una plataforma Como Katana Que ya Les hablé En un video De esto Aquí en los Analytics Podemos ver Como Esta plataforma Y las demás Bold Options De las que les voy a hablar En el canal Un video Para cada Plataforma Pues Ellos ya tienen Esto Medido Y se le aplica Mucha Inteligencia Artificial Ustedes Pueden ver Aquí podemos Coger a Solana Y ver En la línea De tiempo Cuantas Veces Ha perdido Y en cuantas Semanas Aquí solo hay Una cifra En rojo Miren Un 3.14% De resto Ustedes ven Cifras positivas Si Esto está Muy nuevo Y Y se está Haciendo Más o menos Como desde Hace 6 meses O menos No soy Seguro De los Tiempos Pero Lo que quiero Mostrarles Es Recuerden que Esto no es un Consejo de inversión Ni los estoy Convenciendo De nada Solo les estoy Mostrando la Información Para que ustedes Puedan Validarla Aquí vemos Los Covert Call Que se han Hecho En la Semana Que terminó El 31 De marzo Miren Aquí Si Hubo Un 0.30% De utilidad De APY En la Semana Que terminó El 24 De marzo Aquí Hubo Una Pérdida Del 3.14% Pero Aún así Generó Una Utilidad Del 0.78% La semana Que terminó El 17 De marzo Aquí Los vemos Las cifras Ustedes Pueden Ver El detalle A detalle De cada Semana Entonces Por eso Aquí Se ve El número De auctions Es el número De personas Que están Participando En este En este Call Strategy Del Bolt De Solana Si Y Si nos Devolvemos Acá Podemos Ver El tiempo Que le hace Falta De los Siete Días Que dura El Bolt Le hacen Falta Tres Días Cinco Horas Cuarenta Y Un Minutos Y Once Segundos Para Terminar Este Bolt Y Si yo No lo Paro Va a Seguir En Autocompounding Entonces Esto va A seguir Trabajando Para 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 Si Si Nos Vemos El Bolt O Projected APY Para Solana Es De Un 37.37% Para Bitcoin Del 21.64% Ethereum 20.53% Etc Voy a mostrarles Aquí Solo El Analytics Dentro De Friction Que es El Próximo Video Que lo Publico Mañana Aquí Tienen Una Parte De Analytics Mucho Más Completa Que Aquí Nos Va Mostrando En La Línea De Tiempo Mire Friction Empezó El 7 De Enero Si Se Se Dan Cuenta Que Es Muy Poco Tiempo Y Aquí Podemos Ver El Acumulado Que Ha Tenido Siempre Ha Sido Positivo Y En Esta Parte Podemos Ver Aún Mucho Mejor Estas Líneas Voy A Intentar Maximizar Un Poco Creo Que Ya Se Puede Ver Un Poquito Mejor Listo Entonces Voy A Utilizar Aquí Para No Perder Nos En La Información Quiero Mostrar Les Esto Entonces Primero Vemos Que La Tendencia Ha Sido Alcista Con Sus Picos Y Valles Pero En La Línea De Tiempo Digamos Que En Estos Tres Meses Ha Sido Muy Positivo Ahora Aquí Ya Cuando Vemos El Strike El Precio Y El Strike Nos Lo Muestran Por Semanas Entonces Esta Es Una Semana Miren Si Y Aquí Empieza La Otra Y Aquí Empieza La Otra Voy A Trabajar Solo Con Estas Dos Entonces Este Es El Strike Price Esta Línea Punteada Como En Magenta En Azul Si Y Esta La Línea Del Precio De Solana Si Entonces Dese En Cuenta Que El Strike Price Está Bastante Lejos Aquí Hay Una Distancia Si Ustedes Miren Esta Distancia La Plataforma Lo Está Calculando Muy Bien El Strike Price Versus El Crypto Asset Hay Una Distancia Bastante Prudente O sea El Margen De Error Miren Este Margen Aquí Si Hay Un Punto Que Casi Lo Sobrepasa Casi Pero No Lo Pasó Miren Entonces La Inteligencia Artificial Artificial El Algoritmo De Este Volt Es Muy Bueno Así Funciona El Katana Tal Cual Pero La Parte Analytics Aquí Está Mucho Mejor Se Dan Cuenta Que No Han Tocado Ninguno De Los Strike Price Estos Son Los Strike Price Para Que Ustedes No Se Pierdan Recuerden Que Este Es El Strike Price Voy A Poner Aquí El Texto Para Que Strike Price Si Y Este Es El Precio El Precio Que Está Borroso Es El Precio Solano Y Así Ya Nos Queda Un Poco Más Fácil De Entender Entonces Aquí Podemos Ver Todo El Sumario Si El Volumen Del Token El Volumen Del Precio El Volumen De Salida Y Todo Esto Tiene Sus Ayudas Entonces Colocamos El Puntero Del Mouse Donde Está La Línea Punteada Y Vemos La Definición El Precio Solana El Bolt Token NAP Aquí Nos Muestra Las Definiciones Y Está Toda La Información Técnica Vemos Que Este Este Bolt Está Trabajando Desde El 23 De Diciembre Del 2021 Si Se Dan Cuenta Que No Es Mucho Tiempo El Que Se Lleva Pero Hay Una Enorme Diferencia Entre Futuros Normales Y Futuros DeFi Aquí Nosotros Tenemos Nuestro Crypto Asset Nuestras Unidades De Token Del Crypto Activo Que Tengamos Aquí Nos Está Mostrando El Fee De Retiro El Performance Fee Que Es El 10% Nos Está Mostrando El Yield El Chil Extrapolado En Los Prefis Los Postfis Está Todo Muy Bien Detallado Para Que Ustedes Puedan Ver En El Siguiente Video Que Voy A Publicar De Friction Que Es Este Les Voy A Explicar Un Poco Mejor Esto Para Que Lo Puedan Ver No Quiero Extender Más Porque Es Bastante Largo El Video Y Bastante Densa La Información Nos Vemos En La Siguiente Entrega Recuerden Que Con Los Enlaces Que Les Dejo En La Descripción Van A Poder Mirar Esto A Fondo Hay Que Los Invito Que Estoy Posteando Información De Mucho Valor Para Que Ustedes Estén Ahí En Contacto A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Atención Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega Feliz Día Para Todos